¡Qué muero los rateros! Desnudo, así pasearon los vecinos del barrio Salcedo a uno de los tres sujetos que habrían intentado asaltar a una menor provistos de cuchillos en el puente Huancas, aprovechando la oscuridad de este sector. Lo que pasa es que hace un momento han asaltado a unos vecinos del barrio y lamentablemente los jóvenes que han asaltado son jóvenes, aparte han asaltado con cuchillo, ya estamos hartas de la delincuencia, roban a nuestros hijos, roban a nuestros sobrinos, roban a los vecinos. Cuando los vecinos salieron para justiciarlo, muchos lo reconocieron por robos anteriores, los mismos que denunciaron en la comisaría de Huancayo. La falta de iluminación y protección en este sitio hizo que constantemente sean asaltados. Estudiantes corren peligro desde las seis de la tarde. ¿Por qué? Cinco, seis de la tarde tenemos que esperar a nuestros hijos que están estudiando, ¿por qué? Porque están robando armados. Y son gente que ni siquiera son del barrio, a veces hasta el barrio queda mal porque los taxistas ya no quieren entrar ahí, porque se han acostumbrado ahí en pasaje Huancas y Salcedo, salen del puentecito. Salen señorita, ya es demasiado la injusticia. El sujeto de aproximadamente unos 25 años fue llevado a la comisaría, mientras las víctimas rendían manifestación. Los vecinos protestaban a las afueras para que no lo liberen y puedan dar con el paradero de sus cómplices. Sí, y eso creo que es muy poco para todo lo que nos ha sucedido. Mi compañero dice, a la pobre niña no es justo también que le roben su celular. Hace dos meses me robaron mi celular y no te roban, pues te roban de una manera que da miedo, hasta con cuchillo. Ahora el vecino que hace poco le han robado, hace unas horas atrás, igual, no es justo. Hace semanas atrás, el parque de este barrio fue escenario de la inauguración de la estrategia Barrio Seguro, cuyo fin es disminuir los casos de inseguridad ciudadana y dotar de mayores elementos en esta zona, como la vigilancia de serenos y la policía. Los vecinos salen a nosotros, nosotros, el barrio Salcedo, somos bien unidos, tenemos nuestro dispositivo para las alarmas, por eso todos los vecinos salen a nosotros y somos bien unidos, y el barrio Salcedo nadie va a venir a robar, absolutamente nadie. El que venga, será quemado, será, con nuestras manos vamos a proceder. Ratero que ingrese, será linchado y quemado, así amenazan los vecinos del barrio Salcedo, quienes pidieron también apoyo en la iluminación. P.I. pido a ver el señor del electrocentro, a los ingenieros, que por favor, a ver si nos pueden poner un alumbrado público hacia el parquecito que tenemos.